El ministro de salud, que se fue a su público. Hay que pensar siempre en lo mejor y bueno, hay que mirar por otros lados también. Es importante ser público, profe. Y para nosotros siempre ha sido fundamental. Se pierde mucho, señor. Bueno, no todo está decidido. Esperemos que puedan dialogar y poder llegar a un acuerdo. Lo importante, como todos queremos que todo el mundo esté con salud. Todos queremos que todo el mundo esté bien, que todo el mundo la pase bien. Ellos obviamente tienen responsabilidad mayor, pero nada. A nosotros siempre nos ha facilitado, nos ha ido muy bien con la gente. ¿En esa canción del ministro, profe? No, yo no creo que ellos son los máximos responsables de este tema sanitario, pero hay tantos ejemplos en otros países y podríamos tomarlo de ahí, ¿no? ¿Quién va a jugar contra 30.000 espectadores? Bueno, ya no podemos hacer nada nosotros.